hola qué tal queridos amigos bienvenidos una vez más a este canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones en este capítulo podemos ver que por fin suna y neyat se han reunido nuevamente vemos que ellos están conversando y dicen que tienen que ir a hablar algo a sola esto es porque ailey está ahí y no quieren que le escuche esa conversación mientras están allí suna está muy entusiasmada esperando lo que él le va a decir y neyat le dice que todos pues los chicos que estudian con su hija kaira no saben leer pero que kaira sabe y que van a hablar con los maestros a ver qué se puede hacer él le está diciendo eso bastante serio y ella se sorprende creyendo que era de otra cosa que le iban a hablar y le pregunta que si por eso están allí que si no hay de otra cosa que tengan que hablar y él dice que no que no hay de nada más que hablar que solamente iban a hablar de eso ella se queda totalmente sorprendida pues estaba esperando otra cosa y cuando ella va a dar la espalda en señal de que ya terminaron de qué hablar pues en ese momento en la toma de la mano y luego la agarra por la cintura y dicen que sí que hay muchas cosas que hablar y ella pues le da el permiso para que él le dé un gran besote pero ellos se detienen porque escuchan la voz de kaira que se va acercando vemos queridos amigos que ellos están muy felices y veremos también que en ella está full full enamorado de ella también ambos se tienen un gran amor pero tienen que tratar de hacer las cosas en orden para que kaira no salga herida con todo esto veremos amigos míos nuevamente que ellos duran un tiempo pues bien romántico mientras por otra parte podemos ver queridos amigos que hande está bastante triste vemos que ella está viendo un vídeo que kaira le había mandado hace tiempo atrás y hande sueña o soñaba o mejor dicho sigue soñando con ser pues la sustituta de la madre de kaira pues ella quiere ser la esposa de neyat pero neyat simplemente la ve como una amiga serkan pues era quien estaba enamorado de ella y ella nunca le hizo caso porque siempre se fijó en neyat por otra parte veremos que el abogado de neyat lo estará buscando pero no podrá contactarse con él mientras tanto neyat y zuna pues llevan a kaira a un lugar donde pasará un momento feliz vemos que aquí están pues hablando acerca de una yeguita una yegua pequeña que no tiene madre y esto causa que kaira se ponga triste y zura entiende que si kaira se da cuenta de toda la realidad esto le va a afectar bastante si quieres saber más de lo que pasó en el capítulo 14 yo te invito a suscribirte y que actives la campanita de notificaciones y